Cada amor es una historia, es una parte de tu vida. Sin amor la vida es nada, es nada si no hay amor. Los andares de la vida van contando mil historias, aquí os dejo mis nostalgias, trocitos de cielo y mar, la poesía abraza el alma, en cada verso un reencuentro, cada noche una esperanza, cada mirada un te quiero. Cada amor es una historia, es una parte de tu vida. Sin amor la vida es nada, es nada si no hay amor. Cada sueño un sentimiento, y en cada brazo la vida. ¿Y qué dices del amor? Dios bendiga ese misterio, misterio que está presente, en la vida de cada ser. Misterio que lleva siempre, el misterio del placer. Cada amor es una historia, es una parte de tu vida. Sin amor la vida es nada, es nada si no hay amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!